Saco Bertis de nuevo, Soto, Soto para Magallanes, espera el Cóndor, ahí está Mendoza, 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 está Soto, goool, gol de Sporting, gol dorado, lo hizo el cabello Soto, tras asistencia del Cóndor Mendoza, estamos 3 a 1, se acerca el equipo Celeste. Y apareció el goleador histórico, que tiene Sporting, aparte tiene la particularidad que juega de todo, juega abajo, juega arriba, juega en el medio, sale jugando del fondo, hace goles, acá está, y acá empujando, empujando a todos, abriendo los brazos, chocando, vale igual, vale igual, ahí está Jorge Soto que dice, bueno, esto todavía no está terminado, quedan 9 minutos.